Música ¿Qué valoración haces de este inicio espectacular, por decirlo de alguna forma, que ha tenido tu compañero Fabián Cancelara? Bueno, tú lo has dicho, que es espectacular, ¿no? Ya lo había anunciado que va a ser su última temporada, pero bueno, está demostrando que, bueno, todavía tiene madera para seguir, ¿no? Pero bueno, Chines prácticamente ya lleva cuatro victorias y bueno, ahora llegan las citas importantes para él, y bueno, Fabián está de adelante, ¿no? Por lo menos ha demostrado que, bueno, se ha preparado bien y bueno, no está como no está como antes. El año pasado seguimos peleando por etapas, metiéndote en jugas con Nicolas Roche y demás en la Vuelta a España. ¿Cuál será tu objetivo este año? Pues parecido, ¿no? Bueno, la lana perdona y bueno, ya somos veteranos en el flotón. Y siempre lo digo, ¿no? Hay que ser un poco camelónico, ¿no? Hay que saber adaptarte a dónde está en cada situación. Y mi idea es esa, ¿no? Sobre todo en las Vuelta a España. Por lo menos me gustan esas oportunidades y sobre todo en la Vuelta a España. ¿Cómo es el recorrido de esta Vuelta al País Vasco 2016? Más dura, si cabe, que la del año pasado. Sí, sí, sobre todo porque, bueno, la Vuelta ha llegado en Vitoria y en Dolan le sacamos, bueno, ya conocemos la orografía de País Vasco y no hay ninguna etapa que puede relajarse. Es una Vuelta de eliminación, sobre todo también si la climatología puede influir mucho, ojalá que haga bueno, porque se hace malo en la Vuelta a España. Para la general hablabas de Molema, que tuvo mala suerte el año pasado, de Gésida que va al Giro y de Feline que ya ganó una etapa el año pasado. ¿En principio tenéis alguna aspiración ya determinada? ¿Algún puesto a la general con ellos? Bueno, sobre todo, Gaudia va a venir a hacer un aula en Tierra y, bueno, no coger nada hasta el País Vasco. Y, bueno, estar con él hasta el final, ¿no? Sobre todo porque creo que un grupo de corredesos, bueno, es, sobre todo, la Crona, que se vaya a quitar la Vuelta a País Vasco, pues iba a llegar a un grupo, si no hay grandes sorpresas, un grupo muy dulcita, pero no tienes el último día, ¿no? Bueno, Fesca de Alta Mienda que estará ahí y, sobre todo, comprender a buscar a Itzulia a España. Y, bueno, esto también, a montajes como un bonito de arena y, bueno, viajes en la escapada y buscarme seductos por fuera de sí. Por último, después de esta Itzulia, ¿cuál será tu calendario? Pues luego haré, después de la Itzulia, un pequeño parón y retomaré la consulta en California. Lo que hice a Itzulia, ¿no? Y la segunda parte de la temporada, por la clase que es Sebastián, de lo que me gusta. Pues creo que es verdad, Santiago. Es que es.